Bienvenidos al canal Teus Gastronomía. Hoy vamos a hacer sago de mango con leche de coco. Vamos a necesitar sago o perlas de tapioca, mango, harina de arroz glutinoso y agua. Cortamos el mango a trocitos. Añadimos 100 gramos de harina de arroz glutinoso y 50 gramos de agua. Añadimos una cucharita de azúcar. Mezclamos la masa hasta que la superficie se quede lisa. Cogemos un poco de la masa y hacemos bolitas de un centímetro aproximadamente. Aquí vamos a usar pincelos. Que se que la masa y eso lo hagan y se rata al suerte. 5. 6. Herribimos el agua y añadimos las bolitas del arroz glutinoso en la olla removemos un poquito para evitar que las bolitas se queden pegadas en la olla y de mientras aprovechamos para hidratar el saco las perlas de tapioca se tienen que hidratar durante 30 minutos cuando las bolitas del arroz glutinoso ya estén flotando la podemos sacarla de la olla dejamos las bolitas en un bol con agua durante unos 10 minutos y después las sacamos podéis ver como estas bolitas son muy elásticas y consistentes hervimos el agua y añadimos las tapioca previamente hidratadas cocemos el saco a fuego mediano sin dejar de removerlo cocemos de 10 a 15 minutos preparamos un bol con agua y vertemos el saco recién salido de la olla escurrimos las perlas de tapioca vertemos leche de coco en un bol agregamos las perlas de tapioca en la leche añadimos las bolitas del arroz glutinoso y por último agregamos el mango es preferible guardar en la nevera antes de consumir y podemos añadir una cuchara de helado a nuestro gusto espero que os haya gustado el vídeo hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!